¿Qué vamos a hacer del Halloween Tag? La persona que me atrevió fue hizo penado En este tag vamos a responder varias preguntas de Halloween Y pues bueno, para no aburrirnos tanto con las preguntas Vamos a hacer algo más emocionante Cada uno nos vamos a pintar de cualquier tema de Halloween Y pues bueno, si se interesa, si quieren re un rato, sigan viendo el video ¿Qué es lo que más te gusta de Halloween? Bueno, lo que más me gusta de Halloween Yo creo que es que pues todos nos podemos decir de lo que sea Pues sí, eso es lo que más me gusta de Halloween Puedes pasarlo de lo que sea ¡Ay, güey! ¿Celebras Halloween todos los años? Bueno, pues aquí en México casi no se celebra lo que es Halloween Pero pues hay fiestas en las que sí se celebran un poquito más Aquí se celebran lo más lo que es Día de Muertos y no Halloween ¿Sabes con tus amigos a pedir dulces? Como les digo, casi aquí no se celebra lo que es Halloween Pero si salgo a pedir yo creo que aquí me dan fueras... ¡Gueras mamadas! ¿Qué no te gusta el Halloween? Lo que no me gusta de Halloween es que pues a veces en las caras tiran huevos o cosas así Y pues no... ¡No, Luis! ¡No, Luis! ¿Cuál es tu película favorita de Halloween? Bueno, mi película favorita de Halloween o de terror Yo creo que es la de Muerte Silenciosa o la de Conjuro ¿Decoras tu casa en Halloween? La verdad es que no Pues a mí me gustaría mucho decorar mi casa Pero como está ahorita aquí feo la situación ¿De qué es lo que te vas a disfrutar este año? En este año voy a disfrutar de Jack junto con mi novia ¿Cómo sabes que se acerca Halloween? No se da cuenta porque los supermercados tienen medio decoración y todo ese tipo de cosas ¿Qué es lo que te da miedo? Pues de verdad nunca me he asustado con nada en Halloween ¿Cuál es tu experiencia más terrorífica? Mmm... La experiencia ha sido en tiempo Y pues bueno, con este video terminó todo lo que hicimos de Halloween Espero que en verdad les haya servido Y en este día pues sea muy bien Muchas gracias por todo Y pues bueno, esto fue todo por el video de hoy Si te gustó ya sabes dale like y suscríbete por ahí abajo Para que estés al pendiente de todos los videos que estamos subiendo Y pues bueno, ahora sí, sin más que decir ¡Bye! ¡Suscríbete!